¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Avión de contraespionaje. Medio tanque. Torreta sentinela disponible. Contraespionaje finalizado. Asegurándose. Perdemos A. Ubicaciones aseguradas. Mantenga la posición actual. Avión espía hostil en posición por encima. Perdimos A. Aburrido. ¡Burrido! 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 Aburrido. De acuerdo. ¡Burrido! Perdemos B Ya casi lo tenemos Sigan como hasta ahora y se pongan permiso Avión espía hostil en posición por encima Tomando A Misión cumplida Equipos de limpieza que no queden sobrevivientes ¿Nada más? ¿Es todo lo que tiene? ¿Es todo lo que tiene? ¿Es todo lo que tiene?